Va a dar comienzo la premiación más importante de campus. Hashtag el mejor tuitero MX. Buenas noches. Señores, no se duerman. ¿Estás nerviosa? Yo la verdad ya como me ha aventado tantas de estas, no. ¿Estamos listos? Gabriel, ¿estamos listos o no? Tú mandas, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos listos? Señores jueces, ¿estamos listos? Muy bien, muy buenas noches a todos. Queridos campuceros, ¿votaron todos? Muy bien, a nombre de Movistar le doy la más cordial bienvenida a esta premiación. Hashtag el mejor tuitero MX. Está presente aquí conmigo Mercedes. ¿Qué tal Mercedes? Buenas noches. Hola, campuceros. Buenas noches. Mercedes. Muy bien. Mercedes va a explicar la mecánica para aquellos que no pudieron seguir este concurso. cómo, qué consistió y cómo, de alguna forma, vamos a reconocer a los mejores tuiteros. Bien, Mercedes, escuchamos tu análisis. ¿Vale? Muchas gracias, Paco. Pues bueno, como ustedes saben, el mejor tuitero MX es una iniciativa digital de Movistar. Y el objetivo de este concurso es reconocer y premiar a los usuarios más relevantes de Twitter en cinco categorías que seguramente ustedes ya conocen. Se las repito. Es hashtag Tren Poetuit, hashtag Tren Deportes, hashtag Tren Informativo, hashtag Tren Humor y hashtag Geek. Muy bien. Esas son las categorías. Y bueno, cada categoría tiene un juez responsable de las votaciones. Y voy a ir mencionando quiénes son los jueces responsables de cada una de estas categorías. Primero, presentaré al presidente del jurado, que es nuestro director general, consejero delegado, CEO, Juan Avellán. Bienvenido, Juan. Muy bien. Donde gustes, señor consejero. Bien, ahora tenemos a nuestro director de marketing de Telefónica México, el señor José Calderón. Y Pepe, bienvenido. Bien, Pepe, estrenándote con nosotros. Tenemos también a Ariadna Montañez, conductora de radio, fan de los cómics y los zombies. ¡Bienvenida! Ariadna, muchas gracias por acompañarnos hoy en la noche. Tenemos a Tamara de Anda, conductora de TV y editora. ¡Tamara, bienvenida! Muchas gracias. A Juan Carlos Gómez, geek, tuitero y gamer. Juan Carlos, bienvenido. Y finalmente, a Raúl Martín, quien no necesita presentación, es nuestro flamante director de Campus Party México. ¡Bienvenido! Bien. Ahora, a ver, es muy importante la mecánica para que todos, Mercedes, te explicas, por favor, cómo va a ser la mecánica del anuncio de cada categoría. Claro que sí. Bueno, a continuación, vamos a anunciar a cada uno de los jueces y ellos, a su vez, van a decirnos quiénes son los tres finalistas de la categoría correspondiente. Posteriormente, se va a dar a conocer al ganador, pero el ganador se va a conocer a través de Twitter. Entonces, es muy importante que ahorita todos le den follow a la cuenta de arroba juan-avellán, nuestro consejero delegado CEO. Porque él es el que va a anunciar en tiempo real, a través de su cuenta de Twitter, quién va a ser el ganador de cada una de las categorías. Claro, si es un concurso de Twitter, Mercedes, pues tiene que ser anunciado a través del Twitter. Por supuesto. O sea que, muy bien, miren, aquí está ya el... Hombre, no, qué belleza, qué belleza, señores. Pues muy bien, vamos a ir anunciando por categoría. ¿Qué categoría es la primera, Mercedes? Primero vamos a empezar por anunciar los finalistas de la categoría hashtag Trent Poetit. Y para eso les pido un fuerte aplauso para arroba plaqueta. Muy bien. Pues sí, a mí me tocó anunciar la parte más sensible de Twitter. Porque a quién no le ha llegado un tuit que solo en 140 caracteres logra expresar esos sentimientos tan profundos. Bueno, los finalistas de esta categoría son arroba aunque te duela, arroba pareja psicópata y arroba hyperbualá. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Y el ganador? Pues... Efectivamente, el ganador va a aparecer aquí en la pantalla una vez nuestro consejero delegado lance el gran ganador. Hay tres premios, los premios, el primer lugar tiene un teléfono o es un smartphone, es un Galaxy, es un Galaxy o iPhone. Hay la opción para el tuitero ganador que escoja, aparte que tendrá un diploma y cada finalista por supuesto que tiene un punto. Bueno, aquí está ya el finalista, Mercedes, si gustas tú leerlo, aunque ya la gente obviamente lo ve, pero si lo puedes repetir. Claro que sí, el ganador de la categoría hashtag trendpoetuit es arroba aunque te duela. Un aplauso por favor. ¡Bien! ¡Felicidades! Muy bien. Bueno, vamos a anunciar ahora el segundo, la segunda categoría. Mercedes, ¿a quién le toca ahora? Ahora es el turno de arroba J. Calderoni, quien va a presentar a los finalistas de la categoría hashtag trenddeportes. Bueno, bueno, a ver, ¿quién sigue deportes aquí? ¿Quién sigue los goles de Chicharito? Bueno, ¿no? Los chismes de Chepo de la Torre, ¿no? Bueno, a todos los que les interesa deportes, los más tuiteros de deportes en este concurso fueron Dalio Capi, Evelino y por el Tito. Seguro ahí hay dedicatoria. Pero bueno, el ganador de estos tres es... Vamos. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señores! Mercedes, ¿quién ganó? Arroba Dalocapi, es el ganador de la categoría trenddeportes. Muchas felicidades. Muy bien, muchas felicidades. Y qué bien. Bueno, continuamos con este concurso tuitero. ¿Cuál es la siguiente categoría, Mercedes? Bueno, Paco, como bien sabes, nuestros campuceros están muy informados sobre lo que acontece en el mundo y en el país. Entonces, a continuación, arroba Zorla15 va a anunciar al ganador de la categoría hashtag trendinformativo. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, días. ¿Cómo están? Estamos en nuestro... ¡Ah! ¡Qué chido! Gracias por esta Campus Party. Muchas gracias. A ustedes. Me tocó el tren informativo. Aquí los chismosos de Twitter, los que se me van diciendo... ¡Ay, que hay tráfico! ¡No te vayas por allá! ¡Vete por aquí! Y la riegas y es mentira lo que escribieron. Pero bueno, hay tres nominados. Uno de ellos es Emanuel G. Fajardo. El otro es arroba Sergio Soto Azúa. ¡Ah! Se me fue el gallo. Y la última es Ana Rent. ¡Eh! ¡Trepaleros! ¡Descalificada! Y ya, entonces, pues... Juan, nuestro finalista. El finalista y el ganador es en este momento... ¡Tan, tan, 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 tan... ¡No carga! ¡Ay, Dios! Bueno, les voy a contar un chiste. Era... Era este... Era Movistar, ¿no? Era Movistar México. Y hizo un concurso. Y no sigue cargando. ¡Ah, ok! Ok. Tú me dices, tú. ¿Ya? ¿Sí? ¡Y ahí está! ¡Y ahí está el ganador de Trane Informativo, Ana Rent! ¡Un aplauso! ¡Los paleros que aplaudan! ¡Ganaron los paleros! ¡No, no! Muy bien. Muchas felicidades. Bien. Y tenemos la última categoría. La penúltima. Ah, la penúltima, perdón. Dos categorías. Y como nos quedamos con ganas del chiste, ahora la siguiente categoría es hashtag trendhumor. Y para eso, arrobaMountains nos va a anunciar a los finalistas. ¡Hola! Bueno, así como algunos siguen cuentas para estar informados de deportes, de cómics, de música y demás, de pronto también nos gusta seguir cuentas que nos hagan reír en 140 caracteres. Hay unas cuentas que son más grandes y que igual ya tienen millones y millones de legionarios en Twitter, pero hay otras que apenas van siendo impulsadas y nos gusta tener como siempre la oportunidad de seguir a usuarios que son cotorrones, que te hacen pasar buen momento en la red. Y bueno, por eso se hizo una categoría de trendhumor. Y yo tengo aquí a tres que fueron seleccionados y que obviamente uno de ellos es el ganador. Los tres, el primero es arrobaGustavoVelasco-bajo, el segundo es arrobaYletrado con H, y el otro es IauraB. Entonces, el ganador es... ¡Que cargue el otro! Bueno, ya, ya, ahí va, ahí está, ya salió. El ganador obviamente es IauraB de Trend Humor. Muy bien, muy bien, señores. Bueno, recuerdo que los tres finalistas tienen premio, ¿ok? Obviamente el premio mayor es el ganador, el escogido como final, que tiene, insisto, un smartphone, un iPhone o un Galaxy. Y bueno, tenemos ahora sí la última categoría, que es precisamente... Geek, que es la categoría más peleada de todo el concurso. Y para eso, arrobaBlackBump... Nadie mejor que Raúl para presentar esta categoría. Bueno, este premio Trend Geek va destinado a aquellos tuiteros que se definen, igual que todos nosotros los campuseros, por su fascinación y por su amor a la tecnología. Y si bien es un premio de Twitter, este tipo de personajes no solo utilizan Twitter, utilizan otro tipo de redes sociales, blogs, videoblogs... Por lo tanto, es un premio a un trabajo y a un liderazgo y a prácticamente el gurú tecnológico que prácticamente no tiene que buscar los seguidores, los seguidores van a él. Los candidatos son Alfalfa90, Uriel Guiónbajo-Hez y Mark Florgar. Y el ganador es... ¡La paella! ¡Con el video! ¡La paella! ¡La paella! ¡La paella! ¡La comunidad decidió que el ganador es Alfalfa90! ¡Felicidades! ¡Bien, bien! ¡Asfalta90! ¡Felicidades! ¡Está Alfalfa90 por aquí! ¡Si no es campucero, se le quita el premio! ¡Sí está! ¡Yo paso por su premio! ¡Yo se lo doy! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! Creo que lo importante de este concurso ha sido la integridad que ha habido en el manejo de toda la selección de los tuiteros más votados. Y bueno, hay que agradecer de manera especial al jurado, a Tamara, a Ariadna, a José Calderoni, a Juan Carlos y obviamente a Raúl y por supuesto a nuestro consejero delegado, CEO Juan Avellán. Muchísimas gracias. ¡Prepárense para el año que viene! ¡Les tendremos mucha sorpresa! ¡Perdón! ¡Están contestando! ¡Ah, mire! ¡Están contestando! ¡Eso! ¡Los tuiteros juntos! ¡Pueden, señores! ¡Muy bien! Aquí están las contestaciones de algunos de los participantes precisamente en este concurso. Y muy bien. Pues, yo los invito a que cualquier forma sigan toda esta información. No sé, Mercedes, ¿qué te ha parecido todo este concurso y esta dinámica? No, pues es una muy buena oportunidad para conocer nuevos tuiteros y además muy buenos porque en muchas categorías la competencia fue muy reñida. Entonces, bueno, ya saben, aquí son muy buenas opciones para seguir. Y pues, mientras tanto, invitar a los campuceros a que sigan disfrutando de todas las actividades que quedan. En este Campus Party. De aquí a este domingo, Raúl, ¿quiere decirnos algo? Dinos, Raúl. No podéis iros cuando acabe esto porque a continuación tenemos la premiación de Guaira, que son los 10 mejores proyectos de emprendedurismo, que para eso es la Campus Party, ¿no? O sea, tenemos que estar aquí a ver quiénes son esos 10 que van a entrar en la Academia Guaira ahora a continuación. ¿Ok? Así es, así es y empieza de inmediato. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por este apoyo. Felicidades a los ganadores, a los participantes, a todos ustedes que hicieron realidad esta votación. Muchas gracias y que, como dice Mercedes, continúen disfrutando de este Campus Party 2013, Powered by Movistar. Gracias, buenas noches a todos.